Mi rap es carne de perro, como joderte el entierro Como saber que no puedes hacer nada y aun así hacerlo Confieso que no me como los sesos Porque todo me la suda hasta que llegue mi juicio Dando palos en falso, sobre cristales descalzo No me des consejos y solo estoy de paso Dando todo con mi lucha, otro putazo A la mierda si me escuchan y hago otro puto discazo Falsos, solo hablan mierda y te dan abrazos Me paso el día pensando cuánto retraso Repaso las notas del móvil por si acaso Ayer me escribí otro puto temazo Arraso, me froto las manos hasta lo caso El caso, que yo no compito contra payasos El plazo, se cumple mañana te amenazo Otra víctima del ego y lo barrido en plumazo El rap se convirtió en la cura de todos mis males Pero si te sientes enredado en mi tela de araña Loco es porque me acompaña el niño autista desde España El carbo y el tren parece que algo están tramando No confiesen mi sonrisa sin saber que estoy pensando Muchos escupen rimas, men, yo vengo vomitando No me digas qué, a mí dime dónde y cuándo No le des más vueltas Afila los machetes, afila los machetes pa' cuando lleguen reyertas Si estoy pensando en lo jodido de la situación Soy precavido y me afila el corazón Pido perdón yo, sano mi mente y me desarrollo Insomnio, tomando pastillas y sin apoyo Si soy yo, mi peor enemigo en el fondo Engañándome a mí mismo, abriéndome un pollo Llevo en los hombros, el peso que admiras pero de escombros Recibo lo que doy y todavía me asombro Todavía con el moi, pues todavía lo nombro Porque amigos hay muy pocos y se ven el hondo Armado hasta los dientes pero sufro como todos El tren se marcha cuando se marcha el solo Cuando es tarde ya no eres ni estorbo En la vida que te venden eres oveja o lobo He escrito canciones que no he querido grabar Pa' no contar un malestar que tengo clavado en la mente Suficientemente fuerte como para no llorar ni suplicar El replicar en esta vida o la siguiente es evidente No se apaga el fuego con agua ardiente es imprudente Andar de noche en un barrio caliente atentamente Los más locos de la acera de enfrente No intentes hablar conmigo, no estoy en este presente Mi respeto pa'l amigo que habla de frente y no miente Si me quieren joder voy a joder al que lo intente Una sola cerveza nunca será suficiente Voy al hospital mental y me dan estupepaciente Dicen que los pantiones están llenos de valientes La traición es un veneno más fuerte que el de serpiente Yo vine aquí a vivir, no a ser amigo de la gente Vivo ausente como un enfermo que espera su muerte ¡Fuck that shit! Fuck that shit! Fuck that shit! ¡Gracias!